Aquí el problema es que nos reportaba Bernal, no sé si sepas algo mi querido Héctor, que sabes todo ahí lo de Guadalajara, que Fran Pérez no tiene una buena relación en el interior del club, que era un tipo un poco autoritario o es, y que eso cae mal en el interior del club y que también él hacía muchas, mucho las negociaciones hacia afuera con los demás equipos y tampoco tiene una buena imagen. Entonces a mí eso me preocupa, por eso te hablaba de las consecuencias hace rato que se podrían tener, porque a mí lo más lógico se me haría, Ricardo, y mi querido Héctor, que continuara él, no sé si sabes algo al respecto. Bueno, Fran Pérez es el brazo derecho de Hierro. Es el más extra. Era su segundo. Es su segundo, entonces ahora Guadalajara sub-16, sub-17, sub-18 fue campeón, tres, tres, ganó tres títulos, pero yo creo que para Mauri tiene que ser una disyuntiva muy importante tomar la decisión porque es, ya me abandonaste el proyecto, ah, pero dejo a todos mis cuates aquí. No, 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 espérame. O te vas, te vas con todos. Porque dejas a Fran Pérez, en dos meses le llega el cañón. Pero ¿qué tan abandona, Hernando Hierro, el proyecto? Yo ahí quiero hacer una comparencia. No, 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 lo abandona, lo abandona. Se va con el torneo concluido. No, 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 pero se va afuera, tiene año y medio todavía de contrato. O sea, cumplió la mitad de su contrato. Entonces se va. Pero con el torneo concluido y diciéndole, pues aquí están las bases, aquí hay gente. Si en Al Yacira le dice, bueno, Al Yacira, Al Nazar. Si en Al Yacira te dice a ti, si en Al Yacira te dice a ti. Si te dice a ti te vas, pero ayer. Vámonos a Arabia. Nos vamos a Arabia, Mauri. Oye, no, pero si le dice a Fran Pérez en dos meses, allá llega Hierro y dice, no, pues me hace falta alguien como Fran Pérez, ofrezcanle, ahí va la lana, órale, y vamos otra vez a sufrir otra vez, nos quedamos otra vez. Bueno, pero este es un poco el libre mercado, ¿no? No, bueno, sí. Ahí está nos todo. Sí, pero la estructura cambió. Tiene que prever todo eso, Mauri. La estructura cambió. El riesgo está, el riesgo está. Está el director general que se llama Alejandro Manso, que es un chavo muy capaz. Es el esposo de Kenia, efectivamente. Y es un cuate que ha captado absolutamente todo debido a los procesos. Los últimos tres procesos, el de Paco Gabriel, el de un servidor, ahora el de Fernando Hierro. Y creo que tiene, que estará muy consciente de lo que se ha avanzado y de no truncarlo, como decía Pietra, tirar, poner una bomba y tirar todo lo que ya hay. Entonces, buscar darle continuidad con alguien que tenga una misma idea, pero que pueda soportar el que el gago sea el técnico. Insisto, no pueden mover a gago en este momento. No lo pueden tocar. No lo pueden tocar. Entonces, ese es el tema. Pero alguien tiene duda de que lo vayan a tocar. No, no, no. Pues entonces el director deportivo que llegue va a decir que no, que se adapta, pero si a la fecha 5 o 6 se pierden 3 o 4 partidos, vámonos, porque el director deportivo va a querer poner un técnico. Eso puede ser un riesgo. Y además al director deportivo se le suelen acercar mucha gente. Sí, sí. Promotores de todo tipo te llegan y te llegan. Pero ¿por qué no pensamos en que fue una buena plática y una buena negociación entre Fernando Hierro y a Mauri Vergara y decirle, a ver, tengo esta oferta que es muy buena? A Mauri no quería que se fuera. Bueno, pues seguramente no. A Mauri no quería que se fuera. Pero ¿cómo le vas a igualar lo que le está ofreciendo un equipo árabe? Creo que eran cuatro veces más o algo así. Pero no se trata de igualarle, yo creo. No, y a lo mejor también, ayer lo platicábamos con Ricardo, también muchas veces pasa, en este tipo de decisiones influye mucho lo que pretendes de tu vida diaria, el tener calidad de vida. Y a lo mejor dicen... Eso no le faltaba en Guadalajara. Pero no puedes dejar de lado... Perdón, Mau. Pero no podemos... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Te ofrecen... No, pero no podemos comparar la calidad de vida que puede llegar a encontrar. Pero tampoco dejar a medias un proyecto tampoco está muy bien visto. O sea, te trajimos para un proyecto importante, vamos creciendo, ya estamos muy cerca, ya te vas. O sea, no creo que haya caído muy bien en la presidencia del club, conociendo a Mauri. Ya le había pasado con Pauno, ¿no? Pauno, bueno, técnico. Bueno, a ver, el caso de Pauno, cuando llega la oferta de Almería para Paunovic, el que más se enojó fue Hierro. Le dijo, espérame, a ver, no me dejes tirado esto. Le dijo, oye, yo te traje de Europa para hacer este proyecto juntos y ahora me dices que te está ofreciendo y te está seduciendo la posibilidad. Y te quiere decir, no, espérame, hay que cumplir este proyecto. Terminó el torneo al final, Paunovic. Sí, terminó dos torneos con el Guadalajara. Por eso. Y lo termina Hierro, aunque no termine su contrato. Termina el torneo. Yo por eso insisto en que abandono suena... A mí me suena muy fuerte decir que abandona. Sí, claro. Porque termina el torneo y, pues, en el libre mercado le llega una mejor oferta. No termina el contrato. No, no, el contrato no, pero el torneo sí, en un libre mercado le llega una mejor oferta, se sienta con su presidente, le dice, Prezi, pues, está mejor todo. Pues, ¿qué hacemos? No es el técnico que ya sacamos cuentas de cómo nos fue en el torneo ya. No, es el director deportivo que está planeando la siguiente temporada. Está contrataciones, qué jugadores se van, qué jugadores llegan. Este es el trabajo. La chamba está ahorita. Es el árbol y el bosque, ¿no? Estar viendo lo que está ahorita y estoy viendo lo que sigue. Y ahorita me tienen un problema, Mauri, porque ¿cómo van a maniobrar aquí? Tienen que tomar decisión. Vaya, no me digan, no, perdón, pero no digan que no es abandono. Es abandono. No, no. Es que a mí me suena muy fuerte decir que está abandonando. No termina el contrato ninguno. No es el primero ni el último. Fue un director deportivo mexicano. No sé si estuvieran diciendo lo mismo. No, sí, 100%. A ver, Ricardo, si tú fueras, si tú estuvieras en esa posición y te vas al fútbol de Arabia, o al de Europa, o a Boca Juniors, estaríamos diciendo, qué bueno por Ricardo. Qué bueno por Ricardo, porque además... Yo creo que esto no deja nada contento a los dueños de la institución. No, no, no. Se rompe un proyecto. Obviamente no, Ricardo. Es lo que yo digo. Pero él está en todo su derecho de tomar esa decisión, más allá de que el jefe se haya enojado. Oye, pero... Es que pasa por tu cabeza, Ricardo, y también está en formas de ser. O sea, igual y tú con dos cañonazos que te ofrecen o tres, como dice... Dices que no. Héctor, dices que no. Claro. La cuestión económica. Pero hay también algunos otros valores que igual te hacen decir que sí, si vas a un equipo europeo importante, pues dices, caray, en mi proyecto y mi proyecto de vida, vámonos. Yo sí creo que no está... Como Chivas te puedo decir que sí duele, ¿no? Pero también no está tan mal porque finalmente terminó un contrato. Y a lo mejor hay una plática... No, el contrato no terminó. Una plática... No, terminó el torneo. Terminó el torneo. Y no el contrato. Y a lo mejor hay una plática ya entre Amaury y... Claro. No, seguro la... Esto sonó hace meses. Seguramente Amaury le dijo... Ahí está. Oye, termíname el torneo. Ojalá ya sí sea. Encamíname el proyecto. Ojalá, ¿no? Ojalá ya sí sea, porque es un equipo grande. Es un equipo con una... Igual que la América, o más o menos. Más, más. En cuanto a afición. Tú me dices, el comunicado de Chivas está muy escueto el comunicado. Esto es lo que... El comunicado de Chivas está muy escueto. Es muy frío. No es la calidez que hay cuando alguien se va a volver. Pero tampoco es para que le aplaudas, ¿no? No, pues no. Es que no es para aplaudirle. Tampoco te vas a ir entre aplausos. Nomás te digo una cosa. Te llamas Fernando Hierro. Te ofrecen un cañonazo, dos cañonazos, tres cañonazos. Y tú dices, Fernando Hierro, no. Y hago una rueda de prensa. Me acaba de ofrecer el Al-Nazar cuatro veces más mi salario del Guadalajara. O sea, quedas como príncipe si dices, me quedo a cumplir mi contrato año y medio. Sí, ¿cuándo se te va a volver a presentar la oportunidad de ganar esa cantidad de dinero? A lo mejor en dos torneos. Y el día de mañana te va mal en lo deportivo y al primero que echan es a ti. Y te quedaste sin los dólares y te quedaste sin Chivas. No, seguramente estarás apalancado de una rescisión de contrato, como debe estar seguramente. ¿Y si mañana te toca vivirlo a ti? No, y si llueve mañana... No, no, pero sí te puede tocar más por esa vía. A ti sí te puede tocar. No puede ser. Y nos puede pasar a cualquiera. Y si ya no te vuelves... Fíjate lo que dijiste. Fíjate lo que dijiste. Porque es muy fácil, es muy fácil y ahora te dejo, Ricardo, porque esto lo he dicho siempre. Nos encanta cuestionar y demeritar al directivo y cuestionar sus decisiones. Pero ¿por qué no nos ponemos también en sus zapatos? No, es que ese es un tema distinto, pero acuérdate lo que pasó con Coca y cómo te pusiste aquella vez, ¿no? Te dije, oye, va llegando y ya se va. Eso es muy diferente. Es una oferta de trabajo muy importante que tiene. Sí, pero ahí sí dejó votado. Ahí sí dejó votado. Hoy por lo menos termina el torneo. De todas maneras no acabó su contrato. Pero al final se lucía más dirigir a la selección que a Tigres. ¿Y dónde está? Bueno, le fue mal. ¿Qué ibas a decir? No, yo creo que lo que debemos discutir realmente... ¿Ya se va? Es como el penal o no penal de la... No, ya se fue. Que no era, por cierto. El proyecto va encaminado hacia el éxito. Para mí, después de Pauno, llega Gago. No logra la final, pero se acerca muchísimo. El puntaje fue mejor. El equipo se vio muy bien. Lo reforzaron. Hay que esperar a Chicharito a ver cómo le va el torneo que entra ya con pretemporada. Yo creo que es muy importante que elijan bien quién le va a dar continuidad a este proyecto y que no llegue alguien que rompa todo porque esto se va al deporte. Ahora, eso lo quiero retomar. Con continuidad en este proyecto, Pietras me dijo que si Chivas está... ¿Está entre los candidatos al título? Cuatro, dice Pietra, cuatro candidatos. O sea, tenemos a los semifinalistas. Los cuatro candidatos al título. Ricardo, contéstate solo. Para mí no. Final, final. Está dentro de los dos. Pero no está arriba de Tigres. No está dentro de los cuatro. El semifinalista no está arriba de Tigres. Para mí no. No está arriba de Pachuca para colocar Pachuca. Pero no es lo que creas. Es lo que los números dicen. El Cualajara llegó al final. No, no, pero yo te estoy preguntando tu opinión. Sí, lo que crees tú. ¿Chivas es candidato al título? Yo creo que todavía no. Con continuidad en el proyecto. Yo creo que América, Tigres y Monterrey tienen mejor plantel en cantidad y calidad. Más inversión. Y suma la Cruz Azul que va a invertir otra vez. Pachuca y Pachuca. Pachuca y Pachuca. Entonces no. Súmala con cuatro refuerzos más. Ricardo Puch. Suma los puntos de los últimos dos torneos y dime dónde está Chivas. Está Pietra. Entre los cuatro. Independiente. Entre los cuatro, Ricardo Puch. Pero eso, tú dices que sí. Sí es candidato. Pero de esos cuatro no estuvo ni cerca de ser finalista este torneo. No. Y hace un año. No estuvo ni cerca. No estuvo ni cerca. No, no, no estuvo ni cerca. Mauricio y Maipo, por favor, se metió a semifinales. ¿Cómo me dices que no estuvo ni cerca? Sí, para semifinales, ¿en qué momento estuvo cerca eliminar a América?